Todavía te pienso y ya he pasado un año Veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos Y no quiero, imagíname que otro te toca Que te hagas besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablabas de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecha esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otra inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo Tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades A mí solo me tranquiliza tu pelo Tu dulce voz Con esa que me hablaste Y ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otros creen que ya no tienen sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero al tiempo me dirás Estarás mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problema Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú quieres otra Y no sé Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo a tu voz Hazel Music, Spicey Y con Agustín y Núñez Nada es para siempre amor Báilale otra vez Donnie, Donnie, Baby Donnie, Donnie, Baby Somos los picantes ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!